Un, dos, tres Quizá el silencio la pudo calmar Viviendo el borde de un tiempo atrás Parecía algo así También hasta a mí A mí se está riendo por ahí Sin mayor interés de lo habitual La gente está pa' ya sin ganas Cualquiera de nosotros va a contar Un final tan muy determinado Parecía dos mil A mí la cara Empezó después la vida Fue en mi tu ansiedad ¿Dónde quedó? Si te dijera ¿Cuánto quisiera Oír tu voz? Quizá el silencio la pudo calmar Viviendo el borde de un tiempo atrás Parece algo así Parece algo así También hasta a mí A veces va riendo por ahí Sin mayor interés de lo habitual Parece algo así También hasta a mí Es un beso Quizá el silencio la pudo calmar Si te dijera ¿Cuánto quisiera? Oír tu voz Oír tu voz Oír tu voz Oír tu voz